Creo que el artículo 35 es importante porque nos explica que todos los españoles tenemos la obligación y el deber de tener un trabajo y también la oportunidad de poder elegir el oficio que queramos independientemente del sexo, seamos hombres o mujeres. Yo en un futuro espero poder encontrar algún trabajo estable, algún trabajo que me dé de comer y poder tener una familia. Es lo que desde pequeño me han enseñado y me parece una buena idea y gracias a este artículo es posible.